Se pueden suscribir y nada, usen mi mapa que es el mejor para practicar. Nos vemos, cracks. Calix, este juego toca, mirá, se lo bokean al Calix y vuelta bien, si es un perro. Ya estaría para que tire unos 1000, pero no, como que mini es imposible salir de acá. Esto me sirve de otro nivel. Si alguien me ganó 200 lucas ya, y eso es medio boludo también de jugar al team. Ahí va el frío. No se parte bueno en creativo, así que está bien. No se parte. No, no, no. Oh, me hace un rey Chao, los hice mierda Mucha hora por mi parte Volvió la cama un poquito ¿Dónde estarán estos chabones, no? ¿Dónde corres, puto? Ahí me pongo el verde y te recao Ando, muerto, positiva Baila, baila ¡Ah, puto! NT por venjita, chat Miren, ¿quieren una play de mucho IQ? ¿Quieren verlo? Ah, amigo, es skin de bot Pensé que era un bot literal Merda, mierda no creo que me tienen un rocket estos putos enfermos ¿todo bien Juan? no te puedo decir la palabra porque si no me van a funar no pinta para nada que me fune en la post porque la bajaría bastante ¿qué es mejor chat? ¿no había un glupper? wow, pensé que había un glupper ¿la mítica o las cards? no sé que para mí es la mítica no, no hay con que darle ¿todo bien amigos? esto tranca acá andamos volviendo un rato ¿como está la nueva temporada? como la vieja literal vamos a ver vamos a ver que se hace van a los pedos ¿es el menú de los 20? si está hecho y petra así son una verga bueno que se yo para romper los juegos un rato el lunes ya hay solo no sé hay cash que hay solo el lunes ¿te han pegado? vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver Ah, estoy con un goat Ah, estoy con un dude de cabras No me jueguen el spamendo, por favor Estás perdido F por ángel Ah, estoy con un chat Hola Cam, ¿cómo estás, primo? ¿Estás bien, máquina? Hola Coto, si ganas la primera FNC, si ganas la otra región, sí 2NA para jugar un poquito Los que conocen saben Pero es que el bigote está tirado en el sillón en el bigote Vamos, carajo Vos sí que peás, peás viaje, Juan? Va, NA sí es un trío O sea, depende de cómo se ven las cosas Si ganamos la primera Yo estoy para irme, no sé los chicos Me lo merezco Hola, obrigado, working plus 40 meses de sudo y mano, estamos juntos Y peás Y yo creo que también No creo que tengan problema Además les ea a los chicos ¿Cuántos jersey estoy jugando? Ahora mismo 360 meses Tranquilo, mamito Esto para ti ¿Alguien sabe más o menos qué día serán los torneos? Por ejemplo, no sé Antes era miércoles y juegue Cash Cup ¿Alguien sabe ahora? Hay una mierda Miércoles, jueves Trío Solo viernes Sábado Trío de nuevo Las dos fases el mismo día Domingo no hay nada igual Qué raro, ¿no? Relojado de escuadra Claro, ¿cuándo son las relojadas de escuadra? El domingo tiene que ser, supongo ¿Cuándo son las relojadas de escuadra? Pero ellos realmente creían que me iban a matar Pobre loco, tenía pinta de tipas Venían re felices Y me tenían chuk cada uno Esto también lo voy a hacer lo mismo Y han muerto, chavales Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Chicos, cuidado que este tipo es de play Donchetos Voy a tirar un bidón porque si no estoy chupete ¿Qué onda, Rot? ¿Todo bien, máquina? ¿Sales dudos? Tengo que ¿Cómo es esto? Farmear Bideños para YouTube Máquina Eh, chat, ¿qué puedo hacer acá con el sello, loco? Hoy capaz nos vamos de gira ¿Qué más? Voy a ir re malo Después de gira Tengo que farmear B-Date para YouTube ¿Puedo querer que me quede pobre? ¿Te vas de gira hoy? Capaz Ah, y este es el 34, pa ¿Cómo estamos con este skyline? Ah, la mierda Dame idea que tiene el rollito del turbo Hoy yo descanso de levantarlo en los 15 días Ay, energía Estás loco, amigo No salgo de gira Tres días seguidos Pero ni que me paguen ¿Tu viejo se fue a Brasil? No, estaba jugando a la A-Seyun Como había dejado solo a la vieja Dijo, bueno Y ese fue a picar acá, miralo Hola, ¿Cómo estás? Hola, Ángel Máquina del mar Mira este pedazo Me voy a poner muy mal moro Si me moría por caída Ah, y estos pedazos Ahí viene Mr. Saba Shibuga Be careful Be careful que viene Mr. Saba Shibuga en su prima Se fue Pocoyo Y se fue Chinardo Saba Shibuga en el 20-24 Igual sí ¡Epa! Ando esquivando balas yo Estos no saben con quién se están enfrentando Realmente no lo saben ¿Quieren que les demuestre? ¡Ah, puto! ¡Ay, mi brother! ¿Qué pasó? Davi Killer ¿Qué pasó con Davi Killer? Deberás hacer trío con Phaser y PA Bro, pero creo que ese es mi trío Los vi ¡Vamos! 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 ¡No me hice mierda! ¡Estás chupete, Fring! ¿Viste? Estoy chupete, PA ¿Qué anda haciendo el puto Freezer, eh? Espero que ande grindeando, hermano ¡Ah! No hice bailar a nadie Estoy white Ok Llegó mi fin, chat Realmente llegó Bueno, lo haré bailar un poco nomás Ok, pero un poco nomás Para, para Voy a hacer que venga a resear al compañero Lo voy a hacer Lanzar un poquínio Mira Y... ¡Toma! ¡Toma! ¡Viene! ¡Toma! ¡Toma! Ya, bro Ya te humillé Basta Me va a pegar un pumpazo Con una puta espacio Y me... Me... ¡Ah! ¡Ostras, Pedrín! Pensé que me iba, chat Cuando vi que... Medito Bueno, chat Voy a ir a boludear con el sello, boludo Porque si no, lo dejo tirado Mañana... Capaz prendo un rato Pero en la tarde o noche También dos horitas, sí Eh... Así que nada, guacho Eso Nos vemos, amigos Suerte Pues... ¡No es así! El...